Casimocha TV presenta Antes de comenzar el video no olvides suscribirte al canal y activar tu hermosa campanita Empecemos con el video Preparo, preparados ustedes Esto comienza pronto Claro si es que como no sabe hablar y nadie lo entiende Pues se ha convertido en un villano Es un minion hablando Van a ver, asómense, asómense, a ver, a ver cuál es el primero Hay que poner a prueba las trampas No, no, Trolli, Trolli No, no, no Estoy a salvo, me he salvado Qué bien, buena, 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 buena Sí, miquelina nunca muere Sóplame, sóplame, ay Igual no estoy tan bien Pobre cosita fea Aló Muy buenas caballero, le hablamos de la empresa de seguridad ¿Le gustaría que le pusiéramos una alarma? ¿Sabe que sí señorita? Me gustaría que me pusieran una alarma mañana a las 5 de la mañana Es que es mi primer día de trabajo y no quiero que me coja la tarde ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería ¿Cuál es el pez más salado del mundo? El salmón Es buen ardo Al caballero se le acusa de entrar a la panadería y robarse dos barras de pan Sí señor juez, es que tenía hambre Sí, pero también se robó el dinero Es que no solo de pan vive el hombre Amén No, perdón Culpable Papá, córreme ¿Qué pasa hijo? ¿Qué pasa? Hay un monstruo debajo de mi cama Hijo Los monstruos no existen Es todo fruto de tu imaginación ¿De verdad? Claro que sí Gracias papá, te quiero Yo también Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Cariño, haz las maletas ¿Pero y el niño? Él ya está muerto ¡Hay un puto muerto! ¡Le vamos a su carne! ¡Yo también! ¡Una manita! ¡No me voy a su carne! Me impresiones Tus padres deben estar muy orgullosos Doctor, ¿cómo le parece que la boca me huele a caca? Pues si la boca le huele a caca Yo le tengo dos opciones O se deja de comer las uñas O se deja de rascar el cu... ¿Qué es eso? ¿Qué? Mi general El enemigo está muy cerca ¿Y qué tan cerca está el enemigo? No, pues si quiere se lo paso ¡Corre perra, corre! ¡Bien chavo! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué? Se dice, mande usted menso ¡Mande usted menso! El menso sale sobrando ¿Él o yo? Oye, ¿y tú eres casado? ¿O estás soltero? Yo estoy soltero ¡Ay, mira qué casualidad! Yo también estoy soltera ¿Tú soltera? ¿Yo soltero? ¿Sabes eso qué significa? ¡Ay, no sé qué significa! ¡Dime! Pues que nosotros somos muy feos ¡Pobre cosita fea! ¿Qué onda chicos? Me pidieron ver qué hay dentro de Mikey Crack Eh, la neta casi no veo YouTube Kids Espero no haberme equivocado de personaje Y bueno, aquí ya le apliqué la anestesia Y ahora vamos a abrirlo para ver qué es lo que tiene dentro Entonces aquí vamos Estoy un poco nervioso No sé qué es lo que me va a salir Y sí me está costando trabajo abrirlo Pero bueno, aquí vamos Y... ¿Qué es eso? Vamos a ver qué hay dentro Y miren, su sangre es como slime ¡Qué asco! Y miren, encontramos un diamante Ahora encontramos un huevo de pascua Y este es un hot dog de T-Rex ¡Qué raro! Pero bueno, ya vimos que hay dentro del... ¡Pasado de ver! Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Pues... Básicamente... A respirar No gano mucho Pero me da para vivir ¡No saben cuánto he sacrificado! Cinco chistes malos ¿Cómo se llama el hermano vegano de Bruce Lee? Brocoli Un león se comió un jabón Ahora es puma ¿Cómo va Batman a su fumera? Va tieso Oh, oh, por Dios La acabo de entender Eso es terrible Ok, ya No cabe duda Así que duda se fue del cuarto ¿Qué es un mudo bailando? Una mudanza Ay, este fue peor que lo anterior Aquí no soy Nueve meses de embarazo Treinta horas en labor de parto Me dieron contracciones fuertísimas Vomité tres meses seguidos Y se parecía a su papá Eso no es justo FBI, enviad aquí al mejor agente Acabo de ver una cosa espantosa ¿Qué hay que hacer cuando una persona siente un dolor en el corazón? Apagar la luz Apagar la luz Sí ¿Por qué? Porque ojos que no ven Corazón que no siente ¿Estás bromeando? ¿Qué es la tilde? La tilde Ajá Es una cosita que le ponen al final de algunos nombres Muy bien Por ejemplo Por ejemplo, Matilde y Cleotilde ¿Qué es onomatopeya? Onomatopeya Oye, Matilde y Cleotilde Eso es cuando un pollito va por la calle Y se le viene un bus encima Y él dice ¡Oh no, Matilde y Cleotilde! Me atopeya Hey, ¿quieres ver algo cool? ¿Puedo desaparecer tu cartón de leche con mis poderes psíquicos? Claro que no Te he puesto 10 billetes Ok, hazlo Mira esto Maldición ¿Por qué mis poderes no funcionan? 3.3 FM Estamos aquí con Steve Que fue nuestra llamada número 103 Y será la primera persona en probar el tobogán El infierno de Dante El tobogán más largo de todo el mundo Steve, ¿estás listo para sufrir nueve círculos de diversión? ¡Diablo sí! ¡Nفي usted! ¡Nancy! ¡Beg чиqué! ¡Aguapiestas! ¡Jajajaja! A ver, a ver ¿Qué pasó? ¡Gracioso! Sí, pero no gracioso de risa, gracioso de raro Me impresionas, tus padres deben estar muy orgullosos ¿Cómo se dice uno en inglés? One Bien, ¿y dos? One, one ¿Cuál one, one? El dos en inglés es two ¿El dos en inglés soy yo? No, no Yo no El dos en inglés se pronuncia, se dice así, two Ah, bueno ¿Ya? Uno One Dos Two ¿Y dos mil doscientos veintidós? Tu, 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 tu Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Te pagas un refresco? Sí, ¿quieres Coca-Cola o Pepsi? Coca ¿De dieta o normal? De dieta ¿De lata o botella? Bueno, ¿sabes qué? Mejor pasame un agua ¿Natural o con gas? Natural ¿Fría o caliente? ¿Eres tonta o qué? ¿Muy tonta o más o menos tonta? Ay, te voy a matar ¿Con pistola o con cuchillo? Ay, lo voy a agarrar yo ¿Te acompaño o vas sola? ¡Mato ahí loca! ¿Qué niño tan listo? Pero tienes que apuntar más arriba ¿Qué le dice una barra de pan a la otra? Te presento a una miga ¿Por qué un adivino no puede tener hijos? ¿Por qué tiene bolas de cristal? Lamentable Dos más dos Cuatro Cuatro más cuatro Ocho Ocho más ocho Dieciséis Listo, ahora va la otra tarea La de español ¿Diez palabras con J? La primera Jesús Jesús, muy bien La segunda Juanita Juanita, muy bien La tercera Pe puta Esa no sirve Esa es una grosería Pero sí sirve Pe puta Eso no es bueno Ay, voy a salir a comprar ¿Quieres que te traiga algo? Ahm Tráeme chocolate Chocolate ¿Pero tú no estabas a dieta? Chocolate ¿Y la dieta? Chocolate Dieta Que me traigas chocolate, perro ¡Corre, perra, corre! Mueve tu colita Mike Mike Mueve tu colita Mike Wow Mueve tu colita Mike Mike Mueve tu colita Mike Wow Mueve tu colita Mike Mike Mueve tu colita Mike Mueve tu colita Mike Wow ¡Oh!